Muy buenos días al economista Nicolás Lapenti, candidato a la Prefectura por el Partido Pueblo, Igualdad y Democracia. Nicolás, bienvenido a UCSG Noticias. Alberto Franco lo saluda. Alberto, mucho gusto de saludarte, de saludar a la audiencia de la televisión de la Universidad Católica. Un gusto muy grande. De su experiencia anterior, Nicolás, como prefecto, ¿qué lecciones tiene para saber lo que o pensar lo que debe hacer y lo que no debe de hacer en la prefectura? Bueno, yo creo que todo está a la vista de lo que nosotros pudimos realizar en nuestra administración, que se constituyó en la obra más importante, la más grande de la historia de la provincia, porque hubo grandes realizaciones, obras trascendentales, icónicas, que están ahí a la vista. Es lo que muestra en este momento el desarrollo de la provincia de Uruguayas y que realmente fueron numerosas, porque si tenemos que numerarlas y me dan la oportunidad, podría numerar todas o parte de ellas. Eso le dio a la provincia un dinamismo, una productividad, un comercio fortalecido y como resultante, digamos, un desarrollo económico muy importante, trascendental, que no solamente repercutió en bienestar y trabajo para la provincia de Uruguayas, sino también para un aporte al erario nacional de primer orden. Eso de ahí, ese desarrollo, todo lo que se realizó, digamos, contrasta ahora con el desarrollo que ha tenido la provincia de Uruguayas, el crecimiento, su crecimiento poblacional, del parque automotor, etcétera, que habría, pues, implicado que las obras en la provincia vayan paralelamente creciendo con este desarrollo de la provincia. Pues eso no se ha dado. No se ha dado. La provincia se ha quedado detenida, estancada, con las obras que nosotros realizamos, ¿verdad? Lo que nosotros, nuestra obligación de llegar a la prefectura, nuestro trabajo, consistiría en devolverle a la provincia el dinamismo, la productividad, el trabajo, la cantidad de oportunidades de empleo, la atención en la salud, la atención en la educación que nosotros dimos y las soluciones viales que en su momento le dimos a la provincia y es que ahora, pues, hay muchas otras soluciones que darle a ella para que esta productividad siga siendo, pues, la parte más importante, porque con producción, pues, se genera el trabajo, se genera ingresos a las familias y, evidentemente, un bienestar, que ahora, pues, definitivamente también fue la situación no solo de nuestra provincia, sino también del país. Una situación económica muy difícil, una convulsión política y un problema social de grandes magnitudes. Entonces, nosotros tenemos que entrar a resolver esos problemas, Alberto, y considero que por nuestra experiencia, porque lo mencionaste, nuestra experiencia, creemos que estamos en las mejores condiciones de poderlo hacer en forma eficaz y con conocimiento de causa. Nicolás, enuméranos cinco de las obras que tú consideres importantes de las administraciones que tú tuviste. A ver, una de ellas fue la reconstrucción de la provincia de Guaya después del fenómeno de niños, que fue una tarea, acuérdense que eso fue una pesadilla que tuvimos nosotros acá, y la enfrentamos, la enfrentamos y pudimos sacar la provincia adelante, devolverle su actividad agrícola, ganadera y comercial. Nosotros construimos la red vial de la provincia de Guaya, la convertimos en la mejor red vial, las mejores carreteras del país en su momento, y siguen siéndolo ahora, porque son las vías que se mantienen gracias al sistema que nosotros creamos. Son 620 kilómetros de carreteras que están en excelente estado. Más allá de eso, la construcción del puente alterno norte fue una de las obras visionarias de nuestra administración, porque antes teníamos el tráfico de los vehículos que venían, entraban por Durán, al puente de la Unidad Nacional, la vía de San Borondón para tomar a Perimetral, y llegar a diferentes puntos de la ciudad y al puerto. Nosotros construimos el puente alterno norte para desviar todo este vehículo, los vehículos pesados, pesados y ultrapesados, que ahora son 10.000 vehículos diarios, que ya no pasan por esa ruta, y estamos hablando de volquetas, mulas, camiones, tanqueros de gas, de combustible, que habrían colapsado no solamente el ingreso de Durán, el puente, imagínense, la avenida San Borondón, que ahora tiene un tráfico tremendo, habría inclusive puesto en peligro el desarrollo de San Borondón. Esa es una obra extraordinaria, fundamental. Construimos la casa de la provincia de Uruguay, nosotros estábamos en lugares prestados por la gobernación, nosotros construimos por administración, con nuestros ingenieros, arquitectos y obreros, construimos el edificio de la provincia de Uruguay. Construimos la autopista Guayaquil-Salinas, construimos 36 puentes de la vía a la costa, 36 puentes. Construimos aproximadamente 8, entre 8 y 10 puentes en la vía Progreso Playa, los puentes de Balsar, de Colimes, que realmente era fundamental para el desarrollo porque conectaba justamente a la cabecera cantonal con los sitios de producción, producción agrícola y ganadera de gran magnitud. Y esos puentes, para hacerte acuerdo, esos puentes quedaron destruidos desde el fenómeno del niño de los años 80 al 90. Pasando a otro tema, Nicolás, la estructura administrativa de la prefectura ha cambiado. ¿Cómo piensa manejar la relación con los alcaldes de la provincia de Uruguayas que conforman el Consejo Provincial? ¿Se podría convertir en una especie de congreso provincial conformado por quienes representan esencialmente al ciudadano de la provincia? Sí, eso es lo que es. Porque cada alcalde se convierte, es de forma nata, un consejero provincial. Antes se elegían a los consejeros provinciales por votación popular y ahora son los alcaldes, los consejeros. Yo creo que es una fórmula importante porque son ellos directamente los que traen en cada sesión sus inquietudes, sus necesidades y de esa manera poder articular las obras que cantón por cantón, de acuerdo a la visión de los alcaldes, se necesita. Y definitivamente el entendimiento con todos los alcaldes de la provincia dejando a un lado la situación, las diferencias políticas e ideológicas es fundamental para poder trabajar de forma acelerada, sin problemas, sin obstáculos para el desarrollo de la provincia. Y debo decir una cosa, Alberto, nosotros, una de las grandes bondades de nuestra administración fue la construcción de caminos vecinales. Nosotros destinamos 105 maquinarias que las obtuvimos de una donación del gobierno de Japón, 105 maquinarias, 12 millones de dólares costaron una donación que no nos costó un solo centavo, que las pusimos para exclusivamente el trabajo y construcción y mantenimiento de los caminos vecinales en la provincia. Es una red vial de caminos vecinales, pero formidable, que llegaba a los sitios, a todos los sitios de producción. Y eso justamente permitió que el campesino tenga la tranquilidad de ir y producir, porque tenía cómo sacar sus productos con facilidad. Porque un camino vecinal tiene que tener el mantenimiento antes del invierno y después del invierno. Esa fue una de las grandes bondades de nuestra administración. Que ahora, pues, esos caminos vecinales han sido borrados del mapa. Lo que eran ya no existen, porque justamente es un trabajo permanente que hay que hacerlo año a año. Igual que los canales, los canales de drenajes, los ríos, que necesitan hacer un trabajo de limpieza antes de la estación invernal para impedir las inundaciones que se puedan dar. ¿Qué piensas del dragado? Se anunció que empezaría en octubre, pero todavía no empieza. ¿Tú piensas impulsarlo? Ese es un tema que hay que analizarlo, Alberto. Es un tema eminentemente técnico. No es como decir, vamos a ver, se necesita una carretera de tal punto, tal punto. Es necesaria o no. Y es necesario dos carriles, cuatro carriles. Es algo más visible y constatable, ¿verdad? Este es un trabajo que se hace. El dragado del río Guayas es algo totalmente diferente, porque tenemos que pensar que si me dicen que es el dragado del río Guayas, el río Guayas tiene 20 kilómetros de donde se inicia la confluencia de los ríos de Oliva Baoyo hasta el mar son 20 kilómetros. El dragado del río Guayas es una cosa. Y el dragado de lo que se va a hacer ahora es un sitio puntual que es alrededor del Islote, el Palmar. Entonces hay que ver exactamente cuáles son los beneficios, las incidencias de esa obra. Y esperemos que sea una obra beneficiosa para la provincia del Guayas. De eso se trata. Hay que analizar los aspectos técnicos y legales de ese contrato. Y si el contrato está bien estructurado, pues hay que apoyarlo. El dragado del río Guayas, como tú lo dices, es uno. El dragado alrededor del Palmar es otro, del Islote del Palmar. Pero la limpieza de la cuenca de los ríos Daule y Babaoyo, que es la que genera esa sedimentación y a la vez la que generaría la inundación en las zonas de arriba de la cuenca del Guayas, ¿qué piensas? Justamente ese es uno de los temas. Lo que acaba de mencionar Alberto, especialmente el río Babaoyo está altamente sedimentado. Entonces, esta obra, una vez realizado el dragado, nosotros tenemos en nuestro río Guayas, tenemos cuatro mareas, dos que suben y dos que bajan al día. Y esos movimientos, las corrientes, van traiendo sedimentos y los sedimentos se van asentando. Esa es la razón por la que el río Guayas, que alguna vez fue de alto calado, porque entraban los buques con productos que se importaban y por eso mismo se embarcaban los productos exportables, tenía un alto calado, que ahora lo ha perdido. Entonces, tiene que haber un mantenimiento permanente de esa obra, porque caso contrario, se sedimentaría en muy corto plazo. Eso sería uno de los aspectos a analizar para que la obra que se realice, si hay que continuarla, sea una obra que se mantenga y que no sea algo que se realiza ahora y que luego recupera su sedimento y se vuelven los bancos de arena ahí como están ahora, que realmente significan un problema para la navegabilidad del río. Para terminar, Nicolás, dinos qué obras consideras tú que serían fundamentales y que tú emprenderías de primera en caso de llegar a la prefectura. Son muchas las obras, nosotros tenemos cuatro ejes de nuestro plan de trabajo, son cuatro ejes. El primero, evidentemente, es la seguridad. Nosotros tenemos que entrar a hacer un trabajo en beneficio de la seguridad de la provincia del Guayas, porque en estos momentos estamos acosados en el país. El país está viviendo un momento muy difícil de la inseguridad. Hablemos primero, y esto quiero mencionarlo, Alberto, no sé qué piensas tú, la ciudadanía. El gobierno nacional, en buena hora, ha pensado y ha decidido destinar 5 mil millones de dólares para atacar la inseguridad, para contrarrestar la inseguridad. Pero está dependiendo y ha pedido ayuda a otros países. Yo creo que las circunstancias en que vivimos en estos momentos ameritan a que esos 5 mil millones los busquemos dentro de nuestro presupuesto, haciendo algunos sacrificios en algunos sectores, porque eso la ciudadanía, el 70% de la ciudadanía, pues tiene como prioridad y dicen que su prioridad es la seguridad, el temor que sienten permanentemente, todo el día, toda la noche, de algo malo que pueda pasarle a ellos, a su familia, a sus hijos. Entonces, el tema de seguridad es fundamental y creo que el gobierno debe acometer ya, inmediatamente. Y nosotros, de llegar a la prefectura, será nuestra primera, desde el primer día, entrar a trabajar por la seguridad, armando una comunidad, más comunidad de acciones que tienen que comenzar desde las juntas provinciales, alcaldes de los cantones y la prefectura y, evidentemente, el gobierno nacional. Hay que atacar esa plaga que tenemos en estos momentos de una forma, pero fuerte y contundente. Y seremos nosotros, pues, los que estaríamos golpeando las puertas de los ministerios y del gobierno nacional para que se haga el trabajo. Además, yo debo decirle que yo no estoy, no puedo estar de acuerdo con el Tribunal Constitucional que negó el pedido del gobierno de que las Fuerzas Armadas se unan al trabajo de la Policía Nacional. Aunque esto sea un problema constitucional, ante una emergencia nacional que estamos viviendo y que definitivamente atenta contra toda la ciudadanía, contra todos los sectarianos, eso debe resolverse de alguna manera. Si bien está en la Constitución, ¿qué solución se le da? Si tiene que ir a una consulta inmediata para que eso se pueda dar, entonces, pues, hay que hacerlo. Pero la seguridad será nuestro primer eje de acción. Gracias, Nicolás. Trataremos de tener otro encuentro más adelante para poder seguir describiendo tu plan de acción. Ha sido muy gentil y muy claro en tus respuestas. Que tengas un muy buen día. Alberto, un gusto verte y saludarte y también de saludar a la audiencia de la televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un gusto. Un abrazo para todos. Gracias, Nicolás. Un muy buen día. Estuvo con nosotros el economista Nicolás Lapenti, candidato a la Prefectura del Guaya por Pueblo, Igualdad y Democracia.